Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Fabiola y trabajo aquí en el Tribunal Municipal de la ciudad de El Paso. La razón por la que estamos haciendo esto es porque queremos que esté seguro mientras pasea en bicicleta. Queremos recordarle que use su casco al pasear en bicicleta. Hoy leeré un libro titulado, No juegues con la seguridad al pasear en bicicleta. Fue escrito por Don Fielder e ilustrado por Nathan Jensen. Margarita tenía solo un deseo para su cumpleaños. Más que nada quería una bicicleta nueva. Su bicicleta vieja ya estaba muy chiquita para ella y se pegaba en las rodillas con el manubrio. Además, la bicicleta vieja estaba cubierta con princesas y purpurina. Ella ya estaba lista para una bicicleta nueva y para niñas más de su edad. En su fiesta de cumpleaños no se veía ninguna bicicleta. Ahí se veía muchos otros regalos, pero mientras soplaba las velas, Margarita deseaba una bicicleta. Su mamá y su papá tenían una enorme sonrisa mientras le entregaban una tarjeta de cumpleaños. Margarita abrió la tarjeta. Dentro de la tarjeta encontró un certificado de compras para una bicicleta nueva. Margarita abrazó fuertemente a sus padres y les dijo, ¡Gracias, gracias, gracias! Al día siguiente, el papá de Margarita la llevó a la tienda a escoger su bicicleta nueva. Ella se subió a cada una de ellas para estar segura de que eran del tamaño correcto. Margarita estaba encantada probando bicicletas de distintos tipos y viendo diferentes colores. Pensó en una bicicleta amarilla muy elegante y vio a otra decorada con cuadros negros y blancos. Escogió una reluciente bicicleta roja con serpentinas en los manubrios y con una canasta de mimbre blanca. Antes de salir de la tienda, papá hizo que Margarita escogiera un casco. El vendedor ayudó a Margarita a encontrar un casco que le quedaba perfectamente. Le abrochó la hebilla de la correa y se aseguró de que el casco no se moviera mucho. Le sonrió a Margarita. Asegúrate de ponerte tu casco. Este protege tu cerebro, le dijo riéndose. Escogiendo un casco. Mide alrededor de tu cabeza como a dos dedos arriba de tus cejas. Selecciona un casco que incluya la talla de la medida de tu cabeza. El casco se debe poner derecho y nivelado, descansando derecho sobre tu cabeza, bajito sobre tu frente. Justo arriba de tus cejas con la banda del contorno del casco, de adelante hacia atrás. Debe quedar un espacio de dos dedos entre la correa de la barbilla y tu barbilla. El papá de Margarita colocó la bicicleta en la parte trasera de la camioneta y se fueron a casa. De camino a casa, papá le habló a Margarita de la bicicleta. Tu mamá y yo queremos que te vayas en tu bicicleta a la escuela este año escolar, pero tú tienes que seguir las reglas. Mamá y yo queremos que te pongas tu casco. También queremos que sigas todas las reglas viales que has aprendido en la escuela. Margarita prometió que seguiría todas las reglas. Estaba feliz de que podría irse en su bicicleta a la escuela. Margarita empezó a pensar en qué ropa se pondría el primer día en que se iría a la escuela en su bicicleta. Número uno, obedecer todos los letreros y las señales de tránsito. Número dos, siempre ponerte tu casco. Número tres, viajar cerca a la cuneta y en la misma dirección del tránsito. Número cuatro, utilizar los cruces peatonales y los carriles para bicicletas. Número cinco, tener cuidado alrededor de los autos estacionados. Número seis, utilizar las señas con las manos y los brazos. Número siete, mantener las manos sobre el manubrio excepto cuando tengas que hacer señas. Número ocho, traer una luz blanca enfrente y una luz roja o un reflector atrás. Margarita escogió ponerse su chamarra amarilla en vez del rompimiento negro para que la pudieran ver fácilmente. También ató las agujetas de sus zapatos con nudo doble para que sus zapatos no se desabrocharan. A la entrada de la cochera, Margarita se puso a practicar las señales de mano. Luego se puso su mochila, se abrochó su casco y se fue. Era una mañana perfecta para andar en bicicleta. Había una brisa suave y los rayos del sol se sentían tibios en su cara. Por su casa no habría carril para las bicicletas, así que Margarita se fue por la derecha igual que los carros. Cuando llegó al carril de las bicicletas se fue por ahí hasta llegar a su escuela. Se cuidó de basura en el carril de las bicicletas y cerca de la cuneta. Paró en los saltos y vio para los dos lados. Hasta caminó con su bicicleta por el cruce de peatones. ¡Qué gran éxito! Margarita caminó hasta el estacionamiento de las bicicletas con la cabeza en alta. Muchos estudiantes estaban guardando sus bicicletas. Margarita fue muy cuidadosa para no golpear las otras bicicletas con su bicicleta. Puso el candado a su bicicleta y colocó su casco en su mochila. Ella vio a Marco y a Molly parados al final del soporte para bicicletas. Ellos estaban en un grado más alto que ella, pero vivían en su vecindario. Oye Margarita, qué bonita bicicleta. ¿Quieres irte a casa junto con nosotros? Le preguntó Molly con una sonrisa. Margarita sonrió de oreja a oreja. Se sentía muy feliz de ser incluida. Se puso de acuerdo para encontrarse con los dos después de la escuela en el estacionamiento para las bicicletas. Durante la clase, Margarita pudo escribir sobre su gran día. Ella decidió escribir una narrativa acerca del día en que recibió su bicicleta nueva. Ella se aseguró de contar su historia en orden y de elaborarla. Hasta utilizó conectores o palabras de transición en su escrito, tal y como la maestra lo quería. Margarita se dio cuenta de que estaba viendo el reloj. Estaba contando los minutos para la salida. No podía esperar para poder irse en su bicicleta a su casa. Al final, como tarea de matemáticas, le tocó escribir un problema de matemáticas con un compañero. Ella inventó un problema de matemáticas acerca de las diferentes distancias en una carretera en bicicletas desde Waco a Austin. Hasta ellos pudieron meterse a el internet para encontrar las distancias de distintos puntos de la carrera. Finalmente, llegó la hora de la salida. Uno de los maestros acompañó a los estudiantes que caminaban a casa y a los que iban en bicicleta hasta enfrente de la escuela. Margarita se abrochó su casco y le quitó el candado a su bicicleta. Puso el candado en su canasta y se encontró con Marco y Molly en la esquina. Margarita notó que ninguno de ellos se haya puesto su casco. Por unos segundos pensó en quitarse su casco para que su pelo volara con el viento, pero recordó la promesa que había hecho a su mamá y a su papá. Marco, Margarita y Molly caminaron con sus bicicletas por el paso de peatones. Al pasar, Margarita le dio saludo al guardia peatonal con un palmazo. El trío viajó en una sola fila. Marco fue el líder del camino. Él paró cuando llegaron al vecindario. Había un parquecito a la entrada del vecindario. Como Margarita no tenía mucha tarea, estacionó su bicicleta y le mandó un texto a su mamá para decirle que ellos se habían parado en el parque. Mamá le contestó que se divirtieran y que llegara a la casa para las cuatro y media. Marco, Molly y Margarita tomaron turnos en los columbios. Compitieron para ver quién bajaba el resbaladero más rápido y jugaron a perseguirse uno al otro. Margarita se estaba divirtiendo mucho. Sin embargo, Molly se estaba aburriendo. Oye, Margarita, vamos a hacer suertes. ¿Por qué no te subes a los manubrios de mi bicicleta? Es muy divertido. Margarita lo pensó por un minuto. No creo que debo hacerlo. Su voz salió nerviosamente. Ella no pensaba que fuera una buena idea, pero realmente quería que Molly y Marco la quisiera. ¿Tienes miedo? Preguntó Molly riéndose. Margarita sintió que sus mejillas enrojecían por la vergüenza. Marco frunció el ceño a Molly. La haces sentir mal. Déjala. Margarita respiró profundamente. Yo le prometí a mi papá que yo seguiría todas las reglas de seguridad que yo conozco y yo sé que eso no es seguro. Yo no quiero perder el privilegio de irme en bicicleta a la escuela. Marco movió la cabeza. Yo sé lo que es eso. Si yo no sigo las reglas con mi teléfono, ya no lo puedo usar. Además, Molly, apuesto que nos divertimos más en el parque. ¿A qué quieres jugar, Margarita? Margarita suspiró con alivio. Luego, sugirió jugar a las escondidas. Se pusieron de acuerdo con las reglas y Molly se ofreció a ser la primera. Margarita tuvo una buena ventaja y se escondió detrás de los resbaladeros. Marco corrió para los columpios. Los columpios jugaron hasta que se llevó la hora de irse a casa. Margarita se abrochó su casco y Molly la paró antes de que se subiera a su bicicleta. Te vi hacer señales con la mano cuando parabas y dabas la vuelta. ¿Podrías enseñarme? Margarita les mostró a Molly y a Marco las señales de mano. Rumbo a casa, Marco y Molly dejaron que Margarita se fuera adelante para poder copiar sus señales de mano. Se fueron por el carril de las bicicletas por todo el camino hasta la calle de Margarita. Nos vemos en la mañana, Margarita, Molly gritó. Marco felicitó con un palmazo a Margarita y se fue para su calle. Margarita estacionó su bicicleta dentro de la cochera y se metió a la casa. Su mamá estaba preparando la cena y su hermano Milton estaba jugando con sus carritos de juguete en el piso de la cocina. ¿Cómo te fue en el parque? Preguntó mamá. Margarita sonrió y se sentó en el piso a jugar con Milton. Estuvo divertido. Payaseamos mucho en el parque, pero no con las bicicletas, anunció orgullosamente. Mañana voy a recordarles a Molly y a Marco que se pongan sus cascos. Espero que hayas aprendido más sobre pasear en bicicletas y sobre todo recuerdes usar siempre tu casco. Gracias por acompañarnos hoy. Queremos agradecer a Techstar y TMCEC por proporcionar estos libros. Nos vemos el próximo viernes para nuestro próximo cuento. Adiós. 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 Gracias.